Hola a todos, como lo dice la descripción del video, hoy voy a mostrarles un circuito hecho con Arduino y con las compuertas lógicas y bueno, vamos directo al circuito primero como podrán ver, tengo yo aquí mi tarjeta Arduino en esta parte tengo mis compuertas lógicas, tengo unos botones que están todos en esta parte y unos leds para indicar las salidas lo que quería aquí mostrar es esta tablita que yo desarrollé como podrán ver tenemos 3 entradas y 6 salidas bueno, yo no recuerdo muy bien como eran los mapas de carnau y todas esas cosas pero, más o menos ahí acordándome de mis conocimientos de electrónica porque hace más de 10 años que no diseño ningún circuito entonces pues esto lo acabo de hacer como práctica más que nada lo que tenemos aquí es que cuando encienda una secuencia que yo he definido en el diagrama que les acabo de enseñar van a encender esos leds entonces tenemos estas 6 switches que van a encender los focos en secuencia este para mí es para apagar en este enciendo la secuencia 1 prende este foco y prenden aquellos dos la secuencia 2 prende el segundo y prende este y aquel esta es la secuencia 3 prende este y el último y prenden esos de allá este siempre va a estar encendido que indica que he presionado alguna de estas secuencias y esta es la última secuencia en donde prendo este y prende el último de allá bueno, ahorita eso no hace mucho sentido pero por ejemplo este circuito se podría aplicar a un control de un aparato de aire o algo así este foco nos indicaría que está encendido este que es abanico bajo, abanico alto, frío bajo, frío alto y bomba pero todo eso lo traducimos solamente a 3 focos y a la secuencia que yo les he mostrado entonces supongamos que ya lo tengo yo instalado y digo bueno quiero que el aire sea abanico bajo me va a transformar mi circuito de arduino para mi este es abanico bajo, este es motor bajo, motor alto y la bomba entonces aquí le estoy diciendo que prenda el bajo y este me va a indicar que es abanico bajo y que está encendido el aparato yo muevo el siguiente y me dice que es bajo y me indica que está encendido y que está en abanico bajo me paso el siguiente y le digo que encienda el motor en bajo y me encienda la bomba y los leds me van a indicar que está encendido y que está en frío bajo y la bomba está encendida le cambio a alto y me indica que está encendido que tiene el frío, perdón, ahí está en alto y es frío alto y la bomba está encendida o solamente quiero la bomba me indico que es la bomba lo que debe encender que el aparato está encendido y que solo la bomba está encendida y si yo quiero apagarlo presiono el primer botón de que me sirve todo esto aquí ahorita, bueno ahorita no sirve de mucho, esto es como que hice una práctica solamente y todo esto se logra gracias a esta tarjeta ya que bueno aparte de que he desarrollado software y hice algo de programación pues también sede electrónica aquí pueden ver que yo desarrollé todos los comandos precisamente para que sucediera esa secuencia que yo les acabo de mostrar bueno esto es la primera fase del proyecto que estoy desarrollando espero que les haya gustado y que le den me gusta al video, gracias gracias